en casa, pero de pronto no sabe cuáles son los debidos cuidados. El día de hoy el equipo de prensa de Promar Televisión realizó un reportaje con un médico veterinario quien nos va a explicar cuáles deberían ser estos respectivos o debidos cuidados para nuestras mascotas. Escuchemos. Para muchos en el mundo acelerado de hoy, donde el estrés y las obligaciones diarias parecen no tener fin, las mascotas se han convertido en un refugio de compañía y afecto para millones de personas. Sin embargo, más allá del amor incondicional que nos brindan, es fundamental recordar que tener una mascota implica una gran responsabilidad que debe asumirse con compromiso y conciencia. Sobre este aspecto y más, nos conversa la médico veterinario Gianni D'Amelio, quien primero resaltó la importancia de evitar a toda costa el intrusismo en esta práctica profesional. En el país se están presentando muchos casos de intrusismo. Es por eso que a la hora de contactar a un médico veterinario, debemos comprobar que está inscrito tanto en el Ministerio de Salud como en el Colegio de Médicos Veterinarios. Con su cédula, ¿verdad? Pueden verificar, con su cédula y sus datos en general pueden verificar si está inscrito en alguna de estas dos instituciones. En este sentido, el mal cuidado de las mascotas tiende incluso a afectar la vida de su cuidador. La médico D'Amelio también esclareció sobre este tema. El descuido en los animales, ¿verdad? Si no tenemos su plan sanitario completo, bien sea de vacunas, de parasitación, tanto interna como externa, nos puede llevar a contraer enfermedades a nosotros también, ¿verdad? El hecho de que los animales estén llenos de garrapatas, llenos de pulgas, que si tienen de pronto alguna enfermedad de base, dependiendo de cuál sea la enfermedad, puede llegar a ser zoonótica y se nos puede contagiar a nosotros. Es por eso que debemos prever el cuidado de las mascotas, ¿verdad? Que estén en control regular con su médico veterinario de confianza, que estén con su plan sanitario al día para poder evitar entonces llegar a este estado donde nosotros nos contagiamos también. Y aparte de eso, por supuesto que vamos a tener una salud mental afectada si estamos enfermos y si nuestra mascota está enferma también. Ahora bien, a pesar de que tomando en cuenta, según diferentes estudios como el de la Universidad de Washington, la convivencia con animales de compañía puede generar múltiples beneficios para la salud física y mental de las personas, desde la reducción del estrés y la ansiedad hasta el aumento de la actividad física y la socialización, es importante conocer y entender que no podemos recaer nuestro peso personal en las mascotas. Sobre este punto la médico también hace referencia. Vamos a recordar que los animales son eso, son animales. Por tanto, debemos tener como un, digamos, un control, ¿verdad? En cuanto a nuestro apego con ellos. Los animales, como yo siempre lo he dicho, nos calman nuestras energías, ¿verdad? Nos ayudan a drenar muchas situaciones, pero no debemos recargar sobre ellos toda nuestra carga mental. Para eso existen especialistas que nos pueden ayudar con eso. Informó Camila Quirós, Noticiero Promar.